Música Hoy que no estoy como ves, otra vez con un canto Puedo gritar, beso que no tengo otro amor Puedo gritar, beso que no puedo sacar, beso que no puedo sacar Aunque mi vieja ternura, tu te criadora, tu te aparenta, tu aparenta, tu aparenta Yo que al lado del viaje, sufrí tu soledad en mi soledad Nunca quieras fumar, total, la vida te importa Si eres tan finita y tan corta que al fin, mi odio se rota No te aplica el esquinazo del dolor, si el amor te ha sacado No le niegue tu pedazo de cantor, que es el lindo creador Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno Y hoy que no estoy, me da pena no estar a tu lado, sin charlo Música 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 Música